Muy bien, pues muy buenos días a todos. Muy buenos días. Vamos a continuar con este estudio sobre el divorcio y el recasamiento. Antes que nada, pues gracias por sus oraciones. Realmente son lo que sostiene a la iglesia y lo que sostiene a la predicación. En todos los estudios, especialmente en este y en los que siguen, voy a estar dando ejemplos de muchos casos a fin de que entendamos bien lo que enseña la Biblia. Y cómo debe ser puesta en obra la doctrina en la iglesia en cuanto a muchos de estos casos. Pero quiero aclarar, de veras, son casos totalmente ficticios. No estoy hablando de nadie. No se vayan a poner el saco. Son casos ficticios. Ni Polo, ni Raúl, ni Félix me han dicho nada de nadie. Realmente eso es algo que aprovecho para comentar. Todos los temas tratados en consejería y todo esto son absolutamente confidenciales. Y realmente somos muy cuidadosos para no defraudar la confianza de nadie. Entonces, vamos a estudiar la Biblia. No vamos a juzgar aquí a nadie. Porque si alguno de estos casos tú te identificas, gracias a Dios, para que sea de enseñanza, simplemente de eso se trata. Un pastor, de los que he estado escuchando, contaba la historia de su vida. Él vivía de pequeño en un lugar ahí en Estados Unidos, donde un lugar hermoso, paradisiaco, con un lago, el bosque, y bueno, todo padrísimo. Su infancia la recordaba con mucho amor, con mucho cariño, como él jugaba en el bosque, nadaban y pescaban en el lago, y se reunían ahí a hacer el pescado. Y bueno, fue una infancia realmente muy hermosa. Sin embargo, aproximadamente a los cinco años, él recuerda que, bueno, sus abuelitos, algo pasó ahí, tuvieron problemas de divorciar. Y cuando tenía quince años, sus papás empezaron a tener problemas, discutían, hasta que su papá se fue de la casa y también se divorciaron. Y este joven en aquel entonces, él era un creyente, y le preguntaba a Dios, la gran pregunta que todos le hacemos, ¿por qué, Dios, por qué, por qué, por qué mis papás se divorciaron, por qué mis abuelitos ya no están juntos? Y él confiesa que llegó a la conclusión muy lógica, pues yo mejor no me voy a acatar. Esto es solamente un problema, trae mucho dolor. Sin embargo, leyendo la Biblia, un día llegó al Salmo 127, en donde leyó las palabras, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guarda. Y ese día, él le creyó a Dios, y se dijo, ese fue el error que cometieron mis abuelos y mis padres. Yo sí me quiero casar, pero yo le voy a pedir a Dios que Él sea quien edifique mi casa. Y recuerda que a los 17 años, todas las noches, Él se salía a correr, como 5 kilómetros, y la última vuelta al circuito, Él la daba caminando, y aprovechaba para ir caminando e ir orando, y viéndole a Dios por que tuviera una esposa, un hogar sólido, que conservara su familia a un hijo. Y finalmente, pocos años después, Dios contestó su oración, y él se casó, y Dios sigue edificando su casa. Es una bonita historia, y realmente es la historia de cómo Dios quiere trabajar en todas nuestras vidas. Aquí no hay nadie que tenga tal amor por su esposa como para nunca divorciar. Si Dios no edifica el hogar, en vano trabaja. Dios es el que sustenta nuestros matrimonios. Ni en el mejor de mis días yo tengo la capacidad para hacerle fiel a la red. yo hubiera sido un desastre de infidelidad y de todo lo que se les ocurra. En mí está esa capacidad. Si no lo he hecho, es simplemente por la gracia de Dios. Él es el que edifica los hogares. Y bien, pues vimos el estudio pasado que los votos son 100% bíblicos. es importante saber que existe este sustento y no es únicamente los versículos que yo cité. Por supuesto que hay muchos más. Los votos son esa promesa solemne que se hacen los novios o los esposos en la presencia de Dios y de sus padres. Y concluimos que Dios mismo es el que une a todos los matrimonios. No sabemos cuándo ni dónde, pero Dios une a los matrimonios. Para aquellos que se casan por el civil y por la iglesia, suponemos que lo hace en el momento y en el lugar en donde Dios mismo es invocado. Sin embargo, a todos los demás, a los que solo se casan por el civil, los que solo se casan por la iglesia o los que no se casan por nada y nada más se rejuntan, Dios los une en algún momento de su vida. Puede ser Félix el día que la luna de miel es un buen candidato en ese momento pudiera ser también, pero no lo dice la Biblia quizás sea en otro momento. Concluimos también que en la iglesia nuestra, aquí, en la iglesia bíblica de la gracia soberana, pues sí va a ser un requisito casarse por el civil y después ya se casarán acá por ahí y trataremos de que las bodas aquí sean especialmente hermosas cual debe de ser. También platicamos que la doctrina del divorcio y el recasamiento no es una doctrina fundamental de la iglesia, del cristianismo, perdón, y por lo tanto no debe de ser motivo de enojo, de separación y de discusión. En este tema, en este tema del divorcio y recasamiento, en otro tema también de la escatología o el final de los tiempos y en otro tema de los dones del Espíritu Santo, ni John MacArthur y John Piper están de acuerdo y no por eso dejan de ser amigos y dejan de estar juntos. Entonces, no debe haber ningún problema. Bien, entonces, pues vimos estos cuatro casos de estas parejas, solamente vamos a ir retomando el punto, ahí están dos creyentes, un incrédulo y una creyente, luego al revés, luego dos incrédulos, estos se casan por la iglesia y por el civil y después tienen su luna de miel, estos se casan por el civil nada más y tienen su luna de miel, estos nada más por la iglesia y tienen su luna de miel y estos nada más se unen libremente y también tienen su luna de miel. Todos esperaron a la luna de miel y después todos cohabitan, todos viven en una casa que se llama cohabitar, ¿sí? entonces ninguna pareja se adelantó y después ya cohabitan y en algún momento, vuelvo a repetir, no sabemos cuándo, pues Dios unió a cada pareja. Me dirás, también a la familia, al matrimonio azul los unió, ¿acaso no son ellos unos simples fornicarios que no se casan por nada y nada más viven juntos? Pues no, yo creo que no. ¿Por qué no? Porque cumplieron las palabras, cumplieron con las palabras de Dios que repitió Jesús en Mateo 19, 4 al 6 donde dice, Él respondió y dijo, ¿no habéis leído que el que los creó en el principio los hizo varón y mujer? Dijo, por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Así que ya no son más dos sino una sola carne y por tanto lo que Dios ha unido no lo separe. La pregunta es, ¿cumple la pareja azul con este versículo? ¿Dejó el hombre a su padre y a su madre? ¿Se unió a su mujer? ¿Fueron una sola carne? ¿Sí? ¿Se consumó el matrimonio con el acto sexual? ¿Sí? Si todo eso se cumplió la conclusión de Jesús es ya no son más dos sino una sola carne. Por tanto lo que Dios se ha unido no lo separe el hombre. Entonces yo firmemente creo que la pareja azul sí son un matrimonio y no son simplemente fornicados. A pesar de que nunca se casaron ni por el civil ni por la iglesia Dios los unió y son un matrimonio. Que si después se convirtieran y me preguntan oye ¿y deberían de casarse? Si después se convierten yo considero que sí deberían de casarse por el civil y por la iglesia. Pero eso ya no los vas a hacer más matrimonio. Simplemente ya están casados pero cumplirían con esa con esa parte y sería muy fácil. Bueno ahora vamos a ir complicando poco a poco la situación. Vamos a ir del caso fácil ideal y vamos a ir introduciendo variantes y complicaciones a ver qué pasa. Entonces si ahora nos concentramos en la cuarta pareja los que solo se arrejuntaron o se unieron libremente estos de azul Dios los une en algún momento ¿sí? Los los une en algún momento probablemente como dice Félix en la luna de nieve ¿sí? Probablemente o cuando ya viven en casa no saben tienen su luna de miel y después ya se van a su casa. Figura número dos pero sí ¿qué pasa? Ahora vienen los ¿qué pasa? Sí son los mismos pero se adelantan a la luna de miel iban a unir libremente pero antes de unirse e irse a vivir juntos ya se empiezan a adelantar ¿Dios los une en algún momento? Dios los une en algún momento siguen después ya se adelantan pero después ya se van a su casa ¿no? Finalmente cohabitan ¿cuál fue la diferencia? La única diferencia fue que se adelantaron en la luna de miel entonces concluimos que Dios los une también continuamos ahora la pareja esta donde uno es creyente y la otra parte es un creyente ¿qué pasa? si ellos se adelantan a la luna de miel también nunca son infieles nunca fornica uno con otras personas ni nada pero se adelantan a la luna se casan por la iglesia pero no por el civil luego viven juntos ¿Dios los unió? ¿en algún momento? si ¿no? un matrimonio Dios los unió ok ahí vamos y el cuarto caso ahora tenemos a estos mismos igualmente su condición espiritual todavía no se casan se piensan casar la misma pareja por eso está así como más sombreadito pero se adelantan también a la luna de miel se van a casar se piensan casar pero se adelantan y entonces se piensan casar pero se adelantan tienen vida marital pero no cohabitan ya se adelantaron están teniendo relaciones pero no cohabitan cada quien en su casa exactamente pregunta de examen ¿cuál es la diferencia de esta cuarta con la segunda? los de azul nunca pensaban casarse y nunca se casaron los naranjas sí pensaban los dos se adelantaron a la luna de miel unos cohabitan otros no cohabitan la diferencia quizás es de que tienen los derechos los de naranja tienen los derechos del cónyuge pero ninguna obligación no han dejado a su padre a su madre pero ya están en una zona donde ya no es tan tan claro ellos se consideran novios cariñosos o novios modernos pero Dios ¿cómo los considerará Dios? ya cohabitan digo no cohabitan pero ya tienen relaciones ¿cuál es la diferencia con la segunda pareja? sí es la única diferencia y basado en ese en ese pequeño detalle bueno es que yo vivo en mi casa ya nada más por eso no son un matrimonio ¿sí me entienden? es una zona muy gris en donde bueno millones de personas están por ahí y no sabemos no sabemos vamos a seguir adelante no hay una respuesta contundente definitiva quizás con otras láminas que vamos a ver hoy va a haber más claridad y a lo mejor ustedes pueden contestar esta pregunta bueno vamos a hacer una reflexión sobre la fornicación fornicación es el acto sexual completo fuera del matrimonio puede ser con tu novia con tu amante con alguna prostituta es un acto sexual completo fuera del matrimonio y marcamos el celular de Dios Dios ¿qué piensas de la fornicación? nos dice Dios no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no os engañéis que ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los homosexuales ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los calumniadores ni los escapadores heredarán el reino de Dios eso piensa Dios de los fornicarios también nos dice huir de la inmoralidad sexual o de la fornicación cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo pero el fornicario peca contra su propio cuerpo también beneficios pero la inmoralidad sexual o la fornicación y toda impureza o avaricia no se nombren más entre vosotros como corresponde a tantos eso piensa Dios de la fornicación y en la ley de Moisés teníamos la ley que decía si un hombre comete adulterio con una mujer casada si comete adulterio con la mujer de su prójimo el adúltero y la adúltera morirán irremisiblemente entonces está claro lo que Dios piensa en la fornicación C.S. Lewis dice la relación sexual es una unión no solo física sino también espiritual que disfrutarás o tendrás que soportar toda tu vida la relación sexual es una unión física y espiritual que disfrutarás o tendrás que soportar toda tu vida sí no era apedreamiento los apedreaban ok entonces si tenías relaciones sexuales tú soltero con una mujer soltera y te descubrían allá en los tiempos de Moisés era fornicación pero sabes qué no te mataban eres un fornicario sí pero no te no te apedreaban si tenías relaciones sexuales tú soltero con una mujer casada y te descubría era adulterio y apedreaban a los dos por los versículos vemos que la fornicación es muy mala los versículos de arriba fornicar es muy malo prácticamente lo que dice ahí es que te manda al infierno como muchos otros pecados pero vemos que lo peor de estos actos fornicación y adulterio no es tanto en sí el sexo sino atentar contra lo que Dios unió aquel que atenta contra lo que Dios unió o sea el adultero a ese sí le iba le iba peor al fornicario por eso no lo mataban y al adultero sí lo mataban entonces cuál es el punto que Dios quiere resaltar en todo esto no te metas con lo que yo he unido ese es el punto ese es el punto le iba peor al que se le ocurría atentar contra esto o sea que el matrimonio es la gran cosa para Dios tú te casas piénsalo bien porque para Dios es la gran cosa bueno vamos a seguir complicando la cosa ahora vamos a tomar tiempo para analizar uno de los riesgos de la fornicación qué pasa con la luna de miel prematura qué debe hacer la iglesia cuando cuando dos jóvenes se adelantan a la luna de miel si los dos son incrédulos que apenas estaban visitando a la iglesia si uno es creyente y uno es incrédulo incrédula o si los dos son creyentes para todos los casos aplica el mismo razonamiento que vamos a ver ahorita en términos general tener la luna de miel es un pecado si la biblia le llama fornicación Dios perdona este pecado si Jesucristo también pagó por este pecado en la cruz pero se pagan las consecuencias Dios te lo perdona si te lo perdona pero aquí en la tierra te pagan las consecuencias entonces vamos a a ver aquí estos jóvenes se adelantaron y hay dos posturas hay dos posturas la iglesia azul él es creyente y ella incrédula o al revés como sea el joven no se porta como creyente y luego quiere ser tratado como creyente dice el versículo no os unáis en yugo desigual con los creyentes porque que compañerismo tiene la rectitud con el desorden que comunión tiene la luz con la siniebla que armonía hay entre Cristo y Belial que parte tiene el creyente con el no creyente con los no creyentes si me equivoqué gracias entonces aquí la respuesta a estas tres preguntas planteadas por Pablo es ninguna no hay no hay compañerismo no hay ningún compañerismo de la rectitud con el desorden no hay ninguna comunión de la luz con las sinieblas la respuesta es ninguna pero entonces porque tuvieron relación que hace la iglesia azul dice no boda porque no porque apelan a la santidad basados en segunda de corintios seis catorce y quince no se puede unir el creyente con el incrédulo así que aquí no no cazamos a esta pared ¿será válido querer ser tratado como santo cuando no se portó como santo? con base a este versículo los creyentes de la iglesia los pastores de la iglesia azul protegen al creyente al creyente entre comillas y se olvidan de la mamá y del bebé ¿si? es una postura actual en muchas iglesias de todo el mundo vamos a al otro caso estos jóvenes están en la iglesia blanca y en la iglesia blanca le dan más peso a la responsabilidad y no tanto a la santidad y basados en este versículo que dice cuando alguien seduzca a una mujer virgen no desposada y se acueste con ella deberá pagar el precio matrimonial por ella y la tomará por mujer pero si el padre de ella rehúsa dársela a pesar de ello él la pagará en dinero él pagará en dinero el precio matrimonial o sea la dote era una buena lana entonces los pastores de la iglesia blanca recomiendan casar a los jóvenes obviamente los pastores no ordenan nada simplemente pueden recomendar se pone más peso a la responsabilidad no tanto a una santidad que evidentemente no existió protegen al bebé promoviendo la unidad familiar y en el peor de los casos el cónyuge creyente si se corre este riesgo el cónyuge creyente tendrá que vivir todo a una vida complicada y difícil al lado de un cónyuge incrédulo por 30 minutos de falta de dominio propio ese es el resultado bueno la iglesia bíblica gracias soberana somos partidarios de la postura de la iglesia blanca bien por supuesto lo que debe hacerse tanto en la iglesia azul como en la iglesia blanca es número uno las familias deben de participar más de lo normal en esta situación la iglesia debe participar activamente los jóvenes deben de ser objeto de amonestación y de mucho amor y enseñanza una vez arrepentidos la iglesia debe celebrar y dejar el juicio a Dios si la parte incrédula en cualquier caso no quiere casarse no se puede obligar a nadie entonces fíjense bien que Éxodo el pasaje de Éxodo no dice que la jovencita quedó embarazada simplemente se acuesta con alguien en tiempos de Moisés la cosa iba en serio esta pareja que se adelantó en la iglesia que sea no importa en cual de las dos iglesias de acuerdo a este tratamiento la pregunta es en cual de las dos iglesias se cumple mejor o menos mal este versículo vosotros sois la luz del mundo así alumbre vuestra luz delante de los hombres de modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está que está en los cielos en cual de las dos iglesias se acercan un poco más a cumplir este versículo yo creo que en la blanca yo creo que en la blanca se trae gloria a Dios uniendo a la familia uniendo al matrimonio siendo responsables fobijando a los a los esposos enseñándoles adoctrinándoles dejando el juicio a un lado yo creo que en la blanca bueno se empieza a complicar ¿no? un poquito si 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 es muy importante exactamente si y que se mantenga la unidad la unidad de la familia no bueno si no es embarazada este ups no tienes una pregunta más difícil este no sé no sé habría claro sí claro el embarazo revela todo eso ok en mil novios ahí se la pasan dándole huele a la helacha nunca se embarazan y aparentemente nadie dice nada y están bien pero Dios si ve todo ese es el punto sí bueno si si se quieren casar pues sí es lo mejor digo si ya están fornicando lo mejor es que se casen no bueno sí 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 los padres son un elemento fundamental en un matrimonio los padres de ¿por qué? comprar con dinero sí o sea el papá tenía esa potestad ¿sabes qué? yo no te doy a mi hija y de todos modos tú me pagas la dota la novia no decía diría eso ni el novio el papá de la novia decía a ver te pasaste de lanza ahora me das la dote y aparte no te doy a mi hija eso podía ser el papá de la novia bueno mejor ahí la dejamos este vamos a seguir vamos a seguir sí por sí 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 claro sí sí por supuesto sí no no sí exactamente sí definitivamente exactamente sí el caso por eso dije que era ya muy difícil ya no hay una regla única para todos hay que ver el caso hay que ver el caso porque pueden pasar muchas cosas dependiendo de capaz de que ni quieren casarse capaz de que si quieren los papás influyen no o sea es toda una constelación muy complicada sí Lupita sí Dios va a derramar gracia común en ellos y sí los va a unir Dios los va a unir pues sí claro uno ya como papá lo más que puede hacer es darle el buen consejo decirle mira lo mejor sería que hagas las cosas bien pero si ya no quiere pues ni modo sí 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 ahí el punto sería aclararle que que Dios lo unió aunque él no firmó ningún papel en ningún lado ni quiso comprometerse porque en el fondo eso es lo que busca alguien que no se casa ni por la iglesia ni por el civil no quiso comprometerse no quiso dar el paso responsable él está en un sentido evadiendo esa responsabilidad lo que sí hay que aclararle es aunque no firmes nada mijito Dios te unió y lo que Dios ha unido no lo separa el hombre así de que piénsale bien porque esto no es juego Dios ya te unió ojalá no vayas a divorciarte nunca eso eso es sí aunque no haya dicho ningún voto sí exactamente así es bueno vimos también que el objetivo en cada matrimonio es que cada matrimonio despliegue a los cuatro vientos el amor ágape incondicional el objetivo primordial del matrimonio es desplegar el amor de Cristo por su iglesia ese es el objetivo desplegar el amor de Cristo por su iglesia tal amor a quien se le explique que tal amor que a quien se le explique el evangelio se le pueda decir a ver a ver mira ven aquí hay un visitante o a alguien o a alguien que ya lleva un rato aquí viniendo mira para que te quede más claro Jesús amó a la iglesia como tú mismo ves que Marco ama a Ale que Polo ama a Margarita que José ama a Lulú de eso se trata que podamos dar ese ejemplo que la gente al ver nuestro matrimonio entienda lo que pasó con Cristo y la iglesia de eso se trata y que nosotros como creyentes viendo a Cristo y a la iglesia así amemos a nuestra esposa podríamos decir que en la iglesia los esposos prometen al prometer sus votos toman sus cruces como dijo Jesús toma tu cruz y sigue toma tu cruz y sigue Raúl comentaba el domingo pasado el pasaje este de Pedro que es la bisagra del evangelio o sea esa es donde donde Jesús le pregunta a Pedro y tú quien crees que soy yo ahí los evangelios se dividen en dos antes de esa pregunta y después de esa pregunta y esa respuesta dice tú eres el Cristo el Hijo de Dios viviente y Jesús respondiendo le dijo bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque eso no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos desde entonces a partir de esa pregunta y esa respuesta Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén sufrir muchas cosas de parte de los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día nada más esa pregunta clac desplegó abrió todo el plan de Jesús ya se los empezó a decir con más claridad y entonces adelantito en esos en ese mismo capítulo en esos mismos versículos dice entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo tome su cruz y sígame porque el que quiera salvar su vida la perderá perderá su esposa y perderá su vida pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará o sea en esto de de tomar tu cruz es va muy relacionado con con el matrimonio la muerte que aceptaste honestamente un día cuando entendiste y pudiste decir con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo más vive Cristo en mí esa muerte hay que volverla a apropiar y hacer efectiva cada día Dios Padre en el huerto de Getsemaní me dio a Jesús una copa y me dijo tómate nada más que la copa tenía adentro todos los pecados de todos los hombres que iban a hacer y me dijo tómate y eso causó una situación única en toda la eternidad Dios Padre y Dios Hijo dejaron de tener última comunión en la cruz Jesús exclamó unas palabras que nunca más volverá a exclamar Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? Dios quiere que los esposos imitemos a Cristo y nos dice ok ya eres cristiano solterito felicidades me da mucho gusto ya eres cristiano ahora escoge la mujer que más te guste entre toda la tierra escógela eres libre de escoger a la que más te guste la escoges y dice Dios aparte voy a poner en esa relación matrimonial un pegamento especial llamado sexo para que te una y sea una relación hermosa y placentera y por si fuera poco voy a fructificar esa relación y tu esposa concebirá concebirá y te dará hijos ahora sí ¿te acuerdas de eso de aquello de tomar tu cruz? para que te sea más fácil practica lo primero con tu amada esa que escogiste de entre todas las mujeres la que más te gusta con la que tienes un pegamento llamado sexo con la que ya te dio hijos practica esto de tomar tu cruz con tu preciosa la que escogiste luego practícalo con tu prójimo y al final con tu serenito ese es el punto el punto es que Dios nos da la oportunidad de entrar a esta nueva dimensión en una relación matrimonial para eso fue diseñada para reflejar la relación de Cristo con la iglesia Cristo tomó su cruz por la iglesia que está llena de pecadores adúlteros fornicarios todo y Cristo murió Cristo nos da Dios nos da esa oportunidad de hacer algo similar el centro del matrimonio no es él ni es ella mucho menos los hijos Dios no inventó el matrimonio para que fuéramos felices cuando Dios inventó el matrimonio no estaba pensando especialmente en ti ni en mí Dios Padre estaba pensando en Dios Hijo ni tú ni yo somos el centro del universo se trata de que tu matrimonio despliegue el amor de Cristo por su iglesia de eso se trata no es para que yo sea feliz para que yo tenga mi familia y me vaya de vacaciones para eso no es el matrimonio es para que el amor entre mi esposa y yo despliegue el amor de Cristo por su vida esto no tiene que quedar súper claro llegas al altar dice sus votos y eso no no lo tienes claro estás de plano regándola muy grandemente debes de tener claro para qué te estás casando te estás casando para esto bien vamos a seguir con este pasaje de Mateo Mateo 5 27 en donde Jesús dice habéis oído que se dijo no cometerás adulterio pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón y si tu ojo te es ocasión de pecar arráncatelo y échalo de ti porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno y si tu mano derecha te es ocasión de pecar córtala y échala de ti porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se vaya al infierno Jesús empieza este sermón diciendo habéis oído que fue dicho lo que se dice de Dios nadie lee la Biblia pero todos creen saber lo que dice y opinan y dicen y alegan y todo nadie la lee pero todo mundo opina y entonces empiezan a formar las tradiciones y lo que está diciendo Jesucristo es pues el run run es este pero yo te digo esto Dios mismo explica el sentido completo profundo correcto de los famosos mandamientos Jesús no se andaba por las ramas va directo a la raíz del problema la lujuria de los ojos y aparentemente da una solución tan radical que es impracticable nadie se va a sacar los ojos por favor es obvio que nadie se va a sacar los ojos aunque sea cierto que más vale entrar tuerto al cielo que con dos ojos al infierno la verdad es que nadie hace esto no estaríamos aquí llenos de tuertos ciegos si hubiera tres ojos o veinte ni los veinte ¿qué quiso entonces decir Jesús con esto? ¿era literal? ¿qué rayos entonces Jesús quiso decir con esto? bueno tengo una posible interpretación no digo que sea la única o la más correcta pero es muy válida Jesús es Dios ¿sí? Jesús sabía sabe que difícilmente nos íbamos a atacar los ojos entonces lo que yo sugiero es que Jesús enseñó que hay un pecado muy fuerte y atrayente que nos entra por los ojos es la lujuria la lascivia y hay pecados y hay pecados todos sabemos hay pecados que se se pueden vencer poco a poco y hay otros pecados que no se pueden vencer poco a poco necesariamente se tienen que vencer de tajo de golpe esa es la la ilustración arráncatelo o sea de tajo de golpe pórtalo esa es la ilustración desde mi punto de vista y la lujuria visual es uno de estos pecados si verdaderamente quieres tener victoria te recomiendo que optes por una estrategia tajante miren aquí todos nos vemos muy santos muy bien portados bañaditos con la biblia en la mano bueno déjenme decirles algo el 70% de los hombres en las iglesias de Estados Unidos ven pornografía uno de cada tres pastores en los Estados Unidos también hace clic en internet y ve la misma pornografía entonces o aquí somos de Júpiter o más o menos tenemos que entrar en algo similar obviamente cada quien sabe su situación y aquí no vamos a estar acusando a nadie en el momento pero hay que poner mucha atención con esto gracias a Dios puedo darles dos ejemplos donde Rebe y yo tuvimos gracias a Dios tuvimos victoria fue por una decisión tajante las mil derrotas son solo nuestras ¿verdad Rebe? mil o diez mil estas dos victorias son de Dios primero fue el alcohol un buen día en 1989 lo decidimos decidimos cero alcohol nos fuimos al lavabo y vaciamos ahí un chorro de botellas que teníamos se acabó el alcohol en casa de la familia lo tajante ¿sí? botellas vacías ahí montones de botellas después fue la televisión un buen día decidimos apagar la tele y después decidimos sacarla de la casa quizás tú si tengas control en estas dos áreas pero francamente nosotros nunca tuvimos el control que hicimos y frecuentemente éramos derrotados el punto es que fueron dos áreas donde la acción tuvo que ser tajante ese es el punto yo creo que eso es de lo que está hablando nuestro señor Jesucristo hace poco escuché una predicación de uno de ustedes que me compartió un sermón en donde el pastor relacionaba más estrechamente los versículos 29 y 30 de tal forma que el ojo y la mano él hacía una conexión más directa lo relacionaba con la pornografía y con la satisfacción autosatisfacción sexual o masturbación puede ser no digo que no no digo que este pastor interpretó todo mal y está loco no puede ser pero sea esa interpretación o sea la que yo les estoy proponiendo el resultado es el mismo la acción tiene que ser tajante determinante por cierto que mi interpretación coincide con la que les dieron los autores de la película esta ¿cómo se llama? A prueba de fuego donde él pues agarra batazos a la computadora también es tajante es lo mismo en mi época solo había revistas y difícilmente los jóvenes teníamos acceso a ellas ahora con el internet y el ipad el acceso es prácticamente ilimitados yo no estoy hablando solo de pornografía 3x de esa pornografía súper pornográfica estoy hablando de también lo que se llama pornografía suave donde están las chicas porristas las modelos las artistas todo esto imágenes que puedes ver en internet en la página del excelsior del universal de reforma esa también es pornografía y escucha el consejo sabio de Jesucristo la pornografía puede arruinar tu matrimonio si alimentas al monstruo cuando el monstruo esté grandote te va a destruir de una manera salvaje y despiadada ten cuidado a quien estás alimentando lo que está en juego ojo lo que está en juego es tu destino eterno tu alma comparado con eso cualquier cosa es una pequeñez por eso Jesús dice arráncate el ojo o sea no importa lo que pierdas está comparando con tu alma ¿sí? ese es el punto también de la comparación lo que está diciendo en el versículo 29 si quieren lo leemos si tu ojo derecho te has ocasión de pecar arráncalo y échalo de ti porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno lo que está diciendo es que si no tienes victoria vas a ser echado al infierno eso es lo que está diciendo no nos hagamos lo que afirma Jesucristo es que si no tienes victoria no eres creyente y si no eres creyente vas a ir al infierno eso es lo que está diciendo lo que está diciendo es que no existen los creyentes que son controlados por sus ojos o por sus manos creyentes que ven pornografía suave o 3x y acaban siendo esclavos de la masturbación esos creyentes esos no vienen en la Biblia búsquenlos esos no vienen el punto es estamos hechos para adorar Dios nos hizo así somos unos seres complicados y complejos pero Dios nos hizo con una distinción estás hecho para adorar o adoras a Dios o adoras a algo más todo aquel que es controlado por la pornografía es porque él mismo le dio el poder a la pornografía y la convirtió en un ídolo y entonces adoras a tu ídolo tu ídolo es la pornografía en muchas partes de la Biblia Dios compara a la idolatría con el adulterio espiritual hay una liga impresionante entre idolatría y adulterio es más todo el libro de Oseas es eso es eso idolatría y adulterio mi consejo es no te hagas ídolos no construyas dioses falsos vamos a ver aquí cuando Jesús dijo pero yo os digo que todo el que mide a una mujer para cuidarla ya cometió adulterio con ella en su corazón estaba diciendo algo totalmente nuevo ahí a los judíos y fariseos de esa época estaba realmente diciendo algo nuevo nuevo no exactamente porque no porque el séptimo mandamiento decía no cometerás adulterio pero el décimo mandamiento decía no codicerás la casa de tu prójimo no codicerás la mujer de tu prójimo ni su siervo ni su sierva ni su güey ni su adorno ni cosa alguna que sea de tu prójimo o sea ya estaba en el décimo mandamiento Jesús no se lo sacó de la manga diciendo ah pero entonces tu ojo te es ocasión de caer eso ya lo decía el décimo mandamiento ten cuidado con lo que ves con lo que codicia eso ya lo decía Jesús les dijo a los fariseos ustedes que se creen muy santos cometen adulterio físico porque se casaban y se divorciaban y bueno era un cotorreo y adulterio del corazón ese es el punto en Mateo 5 y en Mateo 19 ese es el punto el punto central del pasaje Mateo 5 y Mateo 19 no es la cláusula de excepción la llamada cláusula de excepción que es salvo por causa de adulterio el punto central del pasaje no es ese el punto el punto central del pasaje es que quien se divorcia ilegítimamente hace proliferar el adulterio por todas partes ahorita lo vamos a ver aquí gráficamente aquí tenemos unos hermosos esposos nada más que adultera cometen adulterios perdón se divorcia perdón pero me equivoqué esta parejita se divorcia por eso ya se puso morado y ¿qué pasó? él se casa con otra y ella se casa con otra ¿cuál es el resultado? el resultado es un divorcio ilegítimo es igual a cuatro adulteros eso es lo que pasa un divorcio ilegítimo cuatro adulteros ese es el punto de Mateo 5 y Mateo 19 Jesús dijo ustedes han proliferado el adulterio por todas partes ya dejen de divorciarse el divorcio es veneno puro porque multiplica el adulterio y el adulterio era nada más y nada menos que penado con la pena de muerte entonces ese es el punto ¿alguien levantó la mano? ¡ah! si quieren saber esa respuesta vengan en 15 días no muy buena pregunta esperaba que alguien la iba a hacer realmente sí la pregunta fue ¿qué es un divorcio ilegítimo? bueno bueno no por causa de tiempo ahora sí que me salvo me salvó la campana no 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 es cierto no es cierto obviamente lo vamos a ver vamos a ver de hecho ya vimos algo yo ya les dije para John Piper y Bobby Woodkamp y otros factores no hay ni un divorcio legítimo ni un recasamiento legítimo o sea cero cero se acabó yo voy a exponer aquí ¿por qué dice Piper eso? ¿en qué se basa para decir eso? ¿por qué? porque los que dicen eso es una minoría de pastores muy poquitos la gran mayoría de pastores reformados MacArthur y muchos más piensan que sí hay divorcios legítimos ¿sí? entonces y eso ya lo vimos en otro estudio ¿no? donde puse ahí unas láminas el caso es de que eh lo que no he explicado es cuál es ese divorcio legítimo y cuál es el legítimo y por qué ¿no? eso por supuesto que sí lo vamos a ver pero bueno ahorita ya se nos acabó el tiempo pero sí definitivamente lo vamos a ver y vamos a ver la postura de Piper en qué se basa y los demás en qué se basa ¿ok? pero sí hay bueno me acuerdo a MacArthur hay un divorcio legítimo y otro sí legítimo bueno pues lamentablemente nada más me queda mostrarles una lámina más que es con la que terminamos es esta Iglesia 399 goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vana vida que Dios te ha dado debajo del sol porque esta es la porción de tu vida y del duro trabajo con que te afanas debajo del sol ese es el punto y en otra versión la nueva versión internacional el mismo versículo goza de la vida con la mujer amada cada día de la fugaz existencia que Dios te ha dado en este mundo cada uno de tus absurdos días esto es lo que te ha tocado de todos tus afanes en este mundo viendo la vida bajo el sol Salomón el hombre más sabio del mundo concluye goza de la vida goza del sexo como Salomón y la sulamita disfruta de la mujer de tu mujer de tu esposa todos los días de tu vida tu vida es como una neblina que se va a esfumar hazlo cada uno de tus absurdos días eso es lo que te toca hacer en este planeta implícitamente Salomón nos está diciendo no seas tonto no te divorces goza de la vida con tu esposa ¿sí? con eso quería terminar no sé si tienen alguna pregunta queja diferente ¿no? sí sí Raúl primera de Corintios sí 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 bueno ok sí exactamente y como dijo C.S. Lewis si tienes una relación sexual con quien sea un amante con una ramera con quien sea es una unión física y espiritual que disfrutarás o tendrás que soportar toda tu vida lapidariamente así lo dijo sí 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 Jorge sí o sea exactamente sí sí exactamente este o sea le tocó un papel difícil Israel estaba idolatrando a otros dioses y entonces Dios le quería quería reconvenir Israel y le dijo o sea o sea que te cuento te va a tocar hacer el papelito de de Israel entonces tú vas a ser como que eres Israel y te vas a casar con una ramera o sea más bien la ramera es Israel o sea será Dios en este caso y su esposa tuvo un hijo de él después dos hijos de quién sabe quién bueno fue un desastre su esposa y Dios lo que estaba queriendo era ejemplificar como el adulterio es idolatrismo esto es básicamente súper resumido el mensaje del libro de Oseo bueno pues vamos a orar para terminar Dios te damos infinitas gracias gracias Padre por este tiempo gracias por tu palabra y porque en realidad es luz para nuestros ojos para nuestra vida gracias porque de ella podemos extraer siempre la respuesta correcta y sabia que nos puede hacer vivir mejor y traer gloria a tu mundo ayúdanos Dios a que en esta iglesia nuestros matrimonios reflejen el amor de Cristo por tu iglesia y ayúdanos a cada uno de nosotros a tomar nuestra cruz como esposos morir gozosamente por nuestra esposa realmente tomemos el ejemplo de amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia y que las esposas también hagan lo mismo ayúdanos y levántanos para que en esta iglesia tengamos matrimonios extraordinariamente sólidos fuertes que desplieguen el amor de Cristo por su vida gracias Dios por tanta luz gracias por tu palabra te pedimos Padre que nos lleves con bien que tu graves es en nuestra mente y nuestra obediencia te glorifica en el nombre de nuestro Señor Jesús te pedimos todas estas cosas amén